Como parte de la campaña por el no al plebiscito que inició en agosto en Bucaramanga, el ex candidato vicepresidencial y delegado del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, dio una rueda de prensa en la sede de Bucaramanga, donde afirmó que los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC tendrán impunidad y que lo mejor para los colombianos es que en el plebiscito gane el no, para de esta forma replantear los acuerdos.